LeBron Raymond James Sr., mejor conocido como LeBron James, nació en Akron, Ohio, Estados Unidos, el 30 de diciembre de 1984. Con su 6.9 de estatura y 250 libras, es uno de los mejores físicos que ha pisado una cancha de NBA en su historia. LeBron fue tres veces Mr. Basketball mientras estaba cursando el segundo año en el bachillerato en la preparatoria St. Vincent St. Mary High School y ya era considerado por los medios de comunicación en Estados Unidos como la futura superestrella de la NBA. La proyección de LeBron era tal que firmó un contrato por 90 millones de dólares con la marca Nike mucho antes de debutar en la NBA. LeBron fue el pick número uno del draft del 2003, con solo 18 años de edad por parte de los Cleveland Cavaliers. Fue novato del año en esa temporada 2003-2004 cuando promedió 20.9 puntos, 5.5 rebotes y 5.9 asistencias. James jugó desde el 2003 al 2009 con los Cavaliers y en el 2010 se fue a Miami Heat para formar un Big 3 junto a Dwayne Wade y Chris Bosch en busca de su primer campeonato y donde llegó a cuatro finales consecutivas ganando la corona en 2011-2012 y 2012-2013, sus primeros anillos de campeón en la NBA. Luego de perder las finales del 2014 con Miami, LeBron regresó a Cleveland tratando de darle a la ciudad su primer campeonato profesional desde 1974 y donde junto a Kyrie Irving emprendieron dicha búsqueda. En la temporada 2015-2016 y frente al poderoso equipo de Golden State Warriors, que tuvo un récord de 73 victorias y 9 derrotas, los Cavaliers de LeBron James e Irving lograron el más grande regreso en la historia de los deportes profesionales en Estados Unidos cuando perdían 1-3 en la final ante los Warriors y ganaron tres partidos consecutivos, culminando con un bloqueo épico de LeBron James a Andre Iguodala que finalmente les dio el campeonato. Luego de darle el campeonato a los Cavaliers y la ciudad de Cleveland y cuatro visitas consecutivas a las finales, LeBron se marchó en el 2018 a Los Ángeles Lakers, donde la temporada 2019-2020 logró su cuarto título en 10 visitas a las finales. LeBron James de por vida promedia 27.1 puntos, 7.4 rebotes y 7.4 asistencias y en 1.269 partidos jugados acumula 34.332 puntos, 9.435 rebotes, 9.372 asistencias y es tercero en puntos en la historia de la NBA solo detrás de Karl Malone y Karim Abdul-Jabbar. LeBron James, cuatro veces MVP de la liga, cuatro veces MVP de las finales, 16 veces All-Star. Su juego completo y su físico completo hacen que LeBron James en su cumpleaños número 36 sea considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos en la historia de la NBA. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Pío Deportes, para Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube.